Bueno, 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 bienvenido a este nuevo novio aquí Rambo Y vamos a continuar con la gran guía de Legendary Bueno, justamente acabamos de... Acabo de saber dónde hay que ir exactamente ¡Uh, guayo, guayo! ¡Uh, guayo! ¡Chao, güey! A tomar por culo ¡Pa, pa, pa acá, pa acá! ¡Hala! ¡Ay, es que no sé nada! ¡Toma ya, gilipollas! ¡No estás muerto! ¡Por tonto! Vale, ok Ok, vamos Y la salida, porque he estado un buen rato ¡Es justamente arriba! ¡Arriba! Y yo digo, ¡ay, hijos de puta! Y encima con una luz verde, ¿por qué no la habías visto? Pero bueno, yo voy a continuar así tranquilamente Y ya está ¡Uh! Vale Vale, ok Vamos, pues Hay algo verde ahí Vamos a ver ¡Niñera! Ahora Vamos a ver ¿Qué cojones le ha pasado? Se ha autodestruido su cabeza La ha explotado sin motivo alguno Muy bien Genial, chicos Genial Jejeje Ay, qué bueno Vale, bien Tengo un brazo súper largo Y ahí se habrá Vale, vale Ok Pues a esperar A esperar ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! A menos me quita porque había de normal Mierda Eso Sigue vivo El ha jodido ¡Oh! No Mira Jejeje Vale, vamos a ver Vamos a subir esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eh! Jejeje ¡Ah! ¡Que no puedo! ¡Ahí va! ¡Qué he hecho! ¡Ahí va! ¡Ah! Vale, 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 vale Hay que ir Hay que ir en panica ¡Eh! ¡Ahora ya está! ¡Ah! ¡No podéis! ¡Sí! ¡Sí que pueden! Vale, me ha ido bien Lo de empujar Joder Vale, eso cuesta Reconoco que cuesta mucho Vale Tengo que entender Que acostumbrarme Porque no sé Este tipo de juegos A ver Eh... Abrir, vale Ahí ya podrá abrir El hombre gilipolle este Vale ¡No! ¡Lo ha matado! ¡Me cago en la leche de puta! ¡Lo ha quieto! ¡Me ha chato! ¡Qué! ¡Oh! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Eso peor que no! ¡Dios! ¡Joder! ¡Dios! Te pego unos sustos a veces ¡Dios! ¡Muérete! ¡Ya está! Me encantan las posturas De este motor gráfico Son un poco malas Pero me gustan Porque son graciosas Vamos a ver ¿Y ahora? ¡Hémy! Verá como la... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah... ¡Lo tengo! ¿Qué pasa? Vale, vamos a ver No sé a dónde ir Ah Hay que bajar ¡Ajá! ¡Ajá! Vale ¡Ué! ¡Ay! ¡Qué coño! Si tengo la metadora ¡Me cago en la... ¡Ay! ¡Joder! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Uno! Vale, ya está ¡Oh! ¡Me ha costado, eh! Vale, ya está Con eso vale ¡Perfecto! ¡No! ¡Ha muerto el grifo ya en negro! A ver... Vale Vale, ya está hecho Eh... Esto no me gusta ¡Eh! ¡He oído algo! ¡Ajá! ¿Qué es esto? A ver... Por última vez Tenemos que arreglar Las pasarelas Antes de que alguien Tenga un accidente No solamente el suelo Está empezando a... Corbarse A combarse También los tornillos Están empezando a aflojar No es necesario Que resistan A un terremoto Pero tiene que poder Aguantar nuestras actividades diarias Sí Por supuesto Vale, espera ¿Criaturas? Hay un... El dragón de fuego ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué autorización? Sorpresas Son vulnerables al agua ¡Oh, Dios, tío! Han descubierto América Genial Muy bien De puta madre Vivía No he encontrado En la estación En el metro Esto ya es de la señora esta Times Square Vale, estamos Eh, que... No, esto... Esto no me interesa La verdad El bicontrol de combate Donde también te lo enseña y todo Eh, no está mal, eh No está mal ¿Vale? Y objetivo, pues, bueno ¿Qué puedo decirte? Esto... Esto es información Vale Ok, a saltar Vale Me pone un poco raro Espera un montón Vale El uno es de la metadera Vale, evidentemente Ok Eh... Habrá que entrar en otro sitio ¡Ajá! Vale Sé que a lo mejor no debía empujar la puerta Pero no sabía que estaba ahí Ocultado lo del introductor Pero bueno Pero bueno Por ahora vamos bien Aunque tengo que acostumbrarme a esta mierda A ver Vale Me gusta el retroceso Es igual que crisis Complicado La verdad Eh... Oigo... ¡Ajá! ¡Vení, vení aquí! ¡Oh! Vale Creo que... Sí, me estoy dando cuenta De que a lo mejor puede ser incluso mejor ¿Cómo os diría? Eh... Podría ser incluso mejor Tener un... Tener el hacha de bomberos Contra estos Aunque no sea Que a lo mejor con balas Es horrible No tengo ni idea ¡Corre! ¡Oh! ¿Qué pasa? Yo todavía no entiendo ¿Me están empujando? Vale ¡Ok! ¡Mierda, mierda! ¡Buah! ¡Ok! Perfecto Muy bien Se me hace raro Así la... Eh... Ya no... Ah, no, claro Si es que tengo El poder máximo Vale, vale ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cara? Por favor Me parece uno de estos Policías americanos Del... ¡Ay! ¡Qué bello es la vida! Y todas esas cosas de mierda ¡Toma! ¡Grimoyazo! Para ese booty pervertido También un poco Eh... La... ¿Qué? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué está pasando? ¿Qué habéis metido la cabeza aquí? ¡Sos son unos hijos de puta lobos! Vale Dios, qué cachondeo Por favor Vale, vamos a... ¡Eh! ¿Ha caído guay? ¡No! No hay nada ¡Vamos al metro! Vale Vamos a ver ¡Vamos! Eh, eh, eh ¿Qué es esto? Un punto de control avanzado Vale ¿Tenemos alguna cosa? ¿No? No, no No me importa lo de... De la información Venga Vale, pues Por ahora Solamente hemos Progresado 8 minutos ¿Eh? ¿Y qué cojones? Ah, vale Ok Vale Vamos un poquito así ¿Por qué estás aquí? Estás diciendo ¡Uy! Voy a esconderme de aquí De los lobos Pero tío Los lobos hacen ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está, ya está muerto ¡Qué pollas! Vale, ok Y tú, bueno Eso es algo normal y corriente ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ganito! Bah Caca A ver Pulsar, pulsar Me encanta Ahí se ha abierto algo Así que vamos ¡Ay! Es... No me gustan los giros Porque a veces me topiezo Y no es tan fluido A ver ¿Qué pasa? O tal vez tienes estómago rarísimo ¿Qué te...? No lo entiendo ¿Qué les pasa a los estómagos? Lo... Lo... What the fuck ¿Qué? Eh, hay una rata Bueno, ya no Vale ¿Tú? ¿Qué pasa? Vale, vamos a ver Vamos al otro lado Eh, ¿qué tal? Joder, otra vez, ¿en serio? Bueno Si os ha citado el rato Lo de interruptor Hombre, a ver Puedo decirte que Molaría que a lo mejor Sea más difícil Las escenas Y haya enemigos Mientras tú estés pirateando Cosas así Eso sí que molaría Pero si no Podría deciros que ¡Mese! Un bombero Quemándose Dios What the fuck Ah Vale, ok ¿Estáis bien? Me quedo Pero si os he ayudado Hijos de puta Malditos tíos De mi jefe Nazi O lo que sea ¿Sigues vivo? ¿Por qué sales rojo? Ah, qué raro Vale, ok Bueno Muy bien ¿Qué? ¿Qué? Ah Vale Me cojo esto ¿Aquí hay un extintor? Sí, sí, sí No es un extintor Pero No es similar Para el agua Vale, perfecto Eso es bueno ¿Te lo has cargado? Muchas gracias ¿Qué? La verdad no sirve ¿Qué dice? No sé quién está hablando ¿Están los de arriba? Joder Vamos No lo sé Ok Vale Lo mejor es disparar De ráfaga en ráfaga La verdad Vamos a ver Vale La verdad es que Es muy difícil apuntar Pero no es porque Cueste Sino que es que No sé qué le pasa Es sensibilidad del juego Tanto si lo pones Tan de risa Como lento Está No sé Muy raro Es muy rarito No sé cómo explicarlo La verdad ¿Qué cojones? Ah Vale, a ver ¿Para qué hemos Paqué hemos Eso esto? A José le apaga después Pero vamos Yo qué sé O es que le apaga A los enemigos Vale Ahora sí Vale 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 O no, no lo sé No tengo ni idea Claro Yo creo que lo mejor sería apuntar desde así La verdad Vienen, vienen, vienen No sé si a lo mejor es que vienen o así No, me gustaría probarlo Aquí no hay nadie Pero yo Vamos Vale Nada Tendré que matarlo Así Así Sí, sí Vale Vale Ese está muerto ya A ver Vale Hostia, 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 hostia Qué fuerte, macho Vale, esto es rarísimo Vale Vale Vale, ok Parece que se apunta un poquito Mejor Con el La pistola Por lo que veo Porque no sé qué le pasa A la meteladora Con los giros Es rarísimo Ok Vamos a coger vida Vale Tampoco no me importa Que se gaste Y luego ya cogeremos Y no pasa nada Vale 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 Muy bien Entonces Tipo resumen Sí, vale Oye, que cosa Ay Vale, a ver ¿Para qué sirve esto? No puedo Abrir Nada Ajá Vale Ajá Ok Eh No sé si Es que ya Sí, habrá funcionado Porque no sabía que había Electricidad Con agua Ahí al lado Yo he pasado aquí Pues a lo mejor Me voy a contar Con tíos Vale, vale Ya lo pillo Muy bien Vale, ok Ay, por Dios ¿Por qué no puedes saltar así? Madre mía Vale, vamos No es posible correr y saltar al desplazarse por el agua Ah, ok Vale, yo voy rápido Vale, yo voy rápido Aquí, ah, tiene que ser Para recoger datos Oh Vale Gracias Así Vale, ok No está mal Uh Muy bien ¿Qué pasa? Vale, ok Tenemos dos contes Modo tops Eso para los tíos estos O los lobelsitos Lobos Si hay muchos O soldados Hombrecitos Hombrecitos Empezamos bien Madre mía O bueno Solamente son 15 minutos Y todavía seguimos con esta Con este tipo de ambiente La verdad Es bastante Que pasa Que no pasa nada Hola tía buena Lo has conseguido Sigue bien Salgamos de la ciudad Vale Así este tipo de ¿Por qué corres así? ¿Han marchado hace un rato? Algo importante Pasa en Times Square Sierra Esto no es lo que dijo Lefei Que iba a pasar hoy No tenía ni idea De que fueran a salir Esos monstruos Ni de que fuera A intentar matarnos Conozco a gente Que puede ayudarnos A detenerle Una especie de relación El enemigo de mi enemigo No sé si me entiendes Por supuesto ¿Qué será? Lo de La hermandad esa De que Que llevaba antiguamente ¿Eh? Someran familiares Y tiene a Deckard Parecen tener Un instinto de supervivencia Mayor de lo que pensaba Lefei ¿Por qué nos ha enviado A abrir la caja? Querida Si no le conté Los detalles De la operación Cuando contraté Al señor Deckard ¿Qué le hace pensar Que voy a hacerlo ahora? La verdad Es demasiado ambiciosa Para poder confiar en usted ¿Por qué matarnos? Quiero ver a Deckard Muerto por razones concretas Y aunque desconoce Mis planes Para la caja de Pandora Vivian sabe lo suficiente Como para resultar Perjudicial Así que adiós Querida Y adiós Señor Deckard Estoy seguro De que comprenderá Que los negocios Son los negocios Mira Dios Vale 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 Os tome el cura Half-Life Un poco No, no me puedo atravesar Vale Ahora Arre ¿Qué pasa? Ok Con el toporte Vale Vale Ah Que raro Que raro Que no estaba disparando Y no sé si habrá fallado El control O lo que sea Pues sigue vivo Ocho el hombre Jejeje Oh Bien No te salí de antes Vale ¿Dónde están? Ajá Vale Estamos aquí En esta parte ¡Hala! ¡Arder! Ya está Vale ¡Uf! ¡Ese se ha quedado Estúpidamente! Vale Se puede romper En cristales ¡Oh! ¡Un vídeo! ¡Qué cara de... No me gustan las caras Fíjate de... De este motográfico ¡Log! ¡Area segura! ¿Qué hacemos con Deca y Vivian? Recibido Ese no La verdad ¡No! ¡No me he hecho! ¡Qué cara de mercenario tengo! ¡Por Dios! ¡Qué asco! Buenas tardes, señorita Kane Encantado de verla de nuevo ¿Podría contarme exactamente ¿Por qué no debería matarles Ahora mismo? Ah... Pensad Lexington era comandante Del consejo del 98 Antes de que Lefei me abandonara Tuve más de un encuentro Con Lexington y el consejo Como agente enemigo El consejo era la única esperanza Para arruinar los planes De Lefei Y la caja de Pandora Lefei era reacio A creer en mi sinceridad Pero yo sabía demasiado Sobre la orden oscura Para matarme El sello marcado en el brazo De Lefei Lo convertía en una valiosa pieza Del puzzle Una unión inexplicable A la caja de Pandora Llegamos a un acuerdo Ayudaríamos al consejo A recuperar la caja de Pandora Y a detener el plan de Lefei Y a cambio de un refugio seguro El enemigo del enemigo Era ahora nuestro amigo Toma Toma No Mira que macho Ten color en el seguro GPS Me gusta así que cuenta así Tipo dibujos Y luego ya Pan Otro salto temporal Como mola macho Me encanta eso Seguro que eso pica mucho Deberías fijarte primero En donde metes la mano Parece que están todos vivos El jefe está conectado A todas las unidades Habla de Exitron La caja de Pandora Ha sido interceptada Por una criatura gigante Un golem Se forma absorbiendo escombros Con un campo magnético Energético Si Ha absorbido la caja de Pandora Usaremos tres generadores De impulsos electromagnéticos Para hacer los pedazos Preparaos para asegurar la zona Cuando nuestros helicópteros Utilicen los EMP Vale Asegurar la zona Muy bien O sea te vamos a jugar un poquito más Y ya lo dejamos Por supuesto Muy bien Todavía sigo con el Con el traje Muy raro Ser un protagonista así Sinceramente Hombre El Gilman También lo tiene Pero que no es lo mismo Nosotros ya estamos en guerra Y todo Vale Ok 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 Realizado al golem Necesitamos confirmación visual De Ya está Eh Mierda Nos hemos tido atrapados What the fuck Vale Oh oh No podemos Mierda Vamos a quedarnos aquí Otra vez No veo nada Solamente ha venido un tío No Lo vemos más adelante Mierda Nos hemos percibido Esto no es nada bueno A ver Espera Eh Si Esto no me interesa A ver Criaturas El golem Atualizados Según Lexington Lexington Los golem se mantienen juntos Por algún tipo de campo de energía Que puede ser deteriorado Con un impulso electromagnético No tengo ni idea De lo que significa eso Pero parece que será mejor Que consigamos montones Y montones de baterías Pues va de mierda El mercenario A veces los mercenarios Tienen que saber Un poco de cultura Hombre Eso mierda Ya me está cayendo Esto está bonita Vale Vale Vamos Aaaaaa Vale Ya se metió el punto de control Ya lo quitamos Eh ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esa? Es un espectro Nazi Si Es nazi ¿Qué pasa? Oh Bueno Para empezar bien Eh No veo ¿Qué pasa? Voy a curarme un poco ¿Qué? Mierda Eso daña ¿No? Eso What the fuck Eh 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 Corre Pero ¿Qué? No Ha muerto Ha muerto Estúpidamente Ha muerto ¿Por qué? ¿Dónde está el otro? ¿El otro? ¿Dónde está? Ah Joder No te vayas tan rápido Tío No te has enterado ¿Verdad? Vale Creo que aquí ya mejor Los de los chicos Espero que os haya gustado muchísimo No estaba nada mal En ese tipo de cosas Pero ya Vamos a continuar Ya después Y hasta otro vídeo De Case Rambo De Legendary No te vayas tan rápido No te vayas tan rápido No te vayas tan rápido